¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita Luna y nos encontramos en Gama Radio. Estamos a punto de salir a entregar las chamarras y los suéteres de la campaña abrigando los sueños que encabeza el señor Efraín Galván. ¿Qué les parece si nos acompañan a ver cómo entregamos todas estas donaciones que nos hicieron llegar tan amablemente a las instalaciones de Gama Radio? Estamos llegando a la comunidad donde vamos a entregar las chamarras que nos hicieron llegar. Aquí está todo el equipo de Gama. Sí, yo quería venir. Te digo que qué mala onda, yo quería venir de Santa Claus. ¿Por qué no me dijo Efraín? No, ahora regrésate. Ya le dije. Si no, de Santa Claus me vende. Ya le dije. Guau, sí que somos varios. Sí. Sí, sí. ¿Cómo se llama el grupo? Pregúntales. Digan. Adiós. Digan, adiós. Hola. Facebook en vivo, chicos. Nosotros somos Diamante Musical. Aquí apoyando también. Exactamente, Diamante Musical apoyando a Gama Radio. Primis. Hola. Siguen llegando las camionetas, toda la caravana para poder entregar todo el apoyo. ¿Cómo se llama Efraín? Aquí es el terremote. ¿El terremote? Sí, el terremote. Y bueno, pues estamos aquí iniciando la labor que, bueno, pues hemos destinado abrigando los sueños. La primera de, esperemos muchas y bueno, pues arrancando con la gente que estamos aquí totalmente en vivo. Bueno, pues la acción no, no, no personal de Efraín Galván, sino de Gama Radio. Todos los que integramos, todos, todos los que venimos, todos los que hacemos en Gama Radio, bueno, pues es la parte de la participación que estamos haciendo. Parte del equipo. Sí, era el que iba a decir. Es fechoso, Iván el ratón que trae sonideros y trae música urbana, hip hop y bueno, pues aquí perdón los chavos. ¿Quién más por ahí andan también? Johnny, Johnny por ahí anda. Pichardo que es Producciones Pichardo. Y bueno, pues un sinfín de amigos que están aquí. No los conocía. Sí, yo. Los he escuchado y no los conocía. Y estamos en el mismo lugar. Hola, yo soy Lupita. Y yo soy Alex. Yo soy Alex. Aquí vemos a Efraín Galván que está transmitiendo completamente en vivo para Gama Radio. ¡Gracias por ver el video! Hola a todos los amigos. Los invitamos. Vamos a tener el espectáculo de la visión justamente de la amiga Cris Santo Show. Y bueno, viene para que el día de hoy estemos disfrutando el mejor, lo mejor, aquí en esta comunidad denominada El Terremoto. Y bueno, pues los invitamos a que se acerquen. Vamos, vamos a iniciar, a iniciar el show de la amiga Cris Santo Show para todos los pequeñines. Y bueno, pues venimos haciendo esta labor, esa labor que surge para ayudar, ayudar a todos y cada uno de, bueno, pues los amigos que de repente necesitan. Y bueno, pues les estamos disfrutando. Y bueno, pues les agradecemos aquí a todos los que están presentes. Y bueno, pues ya estamos, ya estamos a punto de iniciar para que se acerquen aquí con nosotros, que vengan, que vengan, que vengan a todos los pequeñines a este evento. A este evento que, bueno, pues Cris Santo Show viene, viene con sus personajes en este día que, bueno, pues agradecemos a todos los que participan en el Gama Radio. Y bueno, pues nos gustamos. Y también nos acompañan los amigos de Cochi Águilas, que están aquí presentes, haciendo esta labor de abrigando los sueños. Cochi Águilas, que están aquí presentes, haciendo esta labor de abrigando los sueños. Y bueno, pues ya estamos a punto de iniciar. Bueno, pues estamos ya a punto de iniciar, invitamos a todos los que se acerquen, que se acerquen aquí. Aquí ya estamos a punto de iniciar este evento donde vamos a, a juntarles, llamar, a llamar, a llamar a todos los amigos que se acerquen. con los movientes de todo amor que somos haciendo a través de internet y bueno pues denominado Abregando los sueños para todos los caminos que bueno pues nos estamos llevando a las comunidades, a todas estas comunidades, esta es la primera ojalá, ojalá haya más, entonces bueno pues estamos iniciando, iniciando aquí en el perrocote esta, esta primera entrega a mis camaradas vuéteres y bueno pues habían ascendido a todos los amigos de Donar a Camarra. En un ratito más nos comenzamos ahí en el radio, gracias a todos los que están escuchando, regresamos allá a Camita, gracias y bueno pues, llegamos allá. Aplausos fuerte porque ya llegó el show de Frozen para todos los pequeñines La amiga Crisa del show Mira, ya llegó tíger Ya llegó tíger ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y tu mamá ya la debes por allá botar así. Miren la primis, hija desnaturalizada por allá dejó a su mamá agotada, esa que nos está saludando esa, esa es su mamá. Miren la primis, hija desnaturalizada por allá. Días, martes, quién sabe, a qué horas, a qué horas, a las 4, a las 6 de la tarde, ahí está Lupita Luna. Y bueno, les presumimos, una youtuber orgullosamente de Tecama, youtuber más de 100 mil, ojalá y le den like. Ella es la receta de Lupita, ahí está, y bueno, pues de 4 a 6 la tenemos con nosotros en GamaTip, hablándonos de cosas muy interesantes, de recetas de cocina, de circunstancias, de todo lo que hace, de todo. Y bueno, pues ahí es Lupita Luna, y bueno, pues agradecemos a todos, aquí está Lupita Luna. ¿De verdad? ¿No soy Elsa? ¿Ya me cambió mi nombre? ¿Cómo me llamo? Y tú sí viste todas las películas, bien. Bueno, ¿Bande? Bueno, pues yo vengo aquí con todos ustedes, estoy muy contenta de estar con todos ustedes, pero también estoy buscando a mi hermana Ana. ¿La han visto? ¿Han visto a mi hermana Ana? ¡Aprende que levanten la mano a quien han visto a Ana! ¿Quién más? ¿Tú también? Sin pena, levántala. ¿Quién más ha visto a Ana? Oh, bueno, pues la estoy buscando, y si la ven, le dicen por favor que estoy muy triste y que quiero ver. Pero mientras le voy a cantar una canción, si se saben, la de Libre Soy. ¿Y los demás no? Ok, ¿y si se saben, la de Libre Soy? ¡Sí! Eso es todo, pues entonces me van a ayudar a cantarla para todos ustedes, para la gente linda que nos acompaña hoy. Esto es con mucho cariño para todos ustedes. ¡Den un aplauso fuerte para ustedes! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! ¡Ay, ya tengo un fan, dice que no, pero yo digo que sí! ¡Fuerte los aplausos! Muchas gracias, pero yo le tengo otra sorpresa Porque ya apareció mi amiga, mi hermana Ana ¿Cómo las vamos a recibir? Y ella, ella les va a cantar una canción que se llama Y si hacemos un muñeco ¿Quieren escucharla? No, porque va a enseñar un poco Con dedicatoria especial para Hugo Cruz A ver, ahora sí, a la cuarta de tres, aplauso y grito ¿Quieren escucharla? ¡Sí! Ok, y con ustedes, dice que sí Y con ustedes desde el reino de Arendelle, mi hermana Ana ¡El aplauso fuerte para ella! ¡Para la princesa Ana! ¡Para la princesa! ¡Para esa hermosa sonrisa que va a cantar esa! ¡Para darte los aplausos para las hermanas Ana y Elsa! ¡Para viste un amiguito desde Disney! ¡A ver el grito para el amigo de Disney! ¡Sí! ¿Sí saben cómo se llama? ¡Sí, mi hermano! ¡Wow! Ellos sí vieron una película Bueno, pues vamos a recibir Ana va a ayudar a Mickey Y le va a traer de la mano, ¿verdad? Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Mickey Mouse ¡Muchas gracias a vosotras! ¡Mickey, se llama! ¡Muchas gracias a vosotras! ¡Muchas gracias a vosotras! ¡Muchas gracias a vosotras! ¡Sí! ¿Conocen a Goku? ¡Sí! ¿Quieren verlo? ¡Sí! ¡Y con ustedes! ¡Vamos, Goku! ¡Vamos, Goku! ¡Salud a todos los niños! ¡A todos los amigos! ¡A todos los amigos! ¡Y les damos con un fuerte aplauso a la princesa Bella! ¡Avengan un aplauso para 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 la princesa Bella! ¡Esta es mi amiga! No te deja tantos sobrinos, con razones, con razones, y ven esas de las que están haciendo las suegras. ¡Cuidado! ¡Agracen! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No la agarren! ¡Se mata! ¡Ayuda al sueño! ¡Agracen! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ok, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues, esta labor llevamos poco tiempo, empezamos en septiembre, octubre, pero se llama Abrigando los Sueños. Ebrengalván, nuestro productor de Gama Radio, quien está encabezando esta campaña de Abrigando los Sueños. Muchísimas gracias por las donaciones que tan amablemente nos hicieron llegar a Gama Radio. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Ahorita vamos a continuar con el show. Primero invito al regidor Eugenio Rivero. El regidor es un amigo bastante, bastante, que le gustan este tipo de acciones y también nos apoyó con Abrigando los Sueños. Gracias a todos y cada uno de los que conformamos Gama Radio, que de repente, bueno, pues, somos una estación de radio por internet, pero queremos hacer esta labor social, este trabajo para llegar a todas las comunidades. Y bueno, pues, primero, primero, ¿quién está aquí cerquita? Lupita Luna. Ella es una youtuber que precisamente tiene más de cien mil, cien mil, este, seguidores. Orgullosamente está con nosotros aquí, Lupita, Lupita Luna. Ella es las recetas de Lupita. Por ahí también está el buen amigo Alex. Alex, por favor, aquí, Alex, Alex García. Él, bueno, pues, un programa de sexo, de cosas bastante interesantes de salud sexual. Bueno, pues, después seguimos con, ¿quién está? Allá atrás, Jonathan Bermúdez. El doctor es dentista. El doctor Jonathan Bermúdez. Gracias, gracias. El doctor Jonathan Bermúdez. Gracias. Amigos del ámbito sonidero, música hip hop. Bueno, pues, se complementa también. ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más anda por ahí que nos haga falta? Bueno, pues, es parte, parte del equipo de Gama Radio que hacemos esta labor precisamente de abrigando los sueños. Y bueno, pues, vamos a iniciar esta actividad. Le doy la palabra al regidor para que, bueno, pues, nos dé esta primera acción. Ah, también a los chicos, a los chicos de, este, ¿cómo te llamas? Diamante. Ah, Diamante Musical, exacto. No, es que cambia de grupo cada ocho días. Y bueno, los amigos de Diamante Musical, bueno, pues, aquí está también parte primordial. Y bueno, pues, esperamos aquí las palabras del regidor. Y va a ser la entrega de estas chamarras de estos sueños. A todos y cada uno de ustedes. Gracias, gracias. Esto es una labor que nace, nace esa. Bueno, vamos a comenzar con la entrega de lo que es la ropa, las chamarras que ustedes nos hicieron llegar. Esta transmisión se realizó completamente en vivo a través de Facebook, por lo que te invitamos para que nos sigas en el Facebook como Efren Galván o Gama Radio. También puedes seguirnos en la página GamaTips con Lupita y Angie y a través del Facebook de Lupita Luna. Abajo en la cajita de información de este video vas a poder encontrar todos los enlaces a las redes sociales. Si no conoces Gama Radio, te invitamos a que ingreses a www.gamarradio.com.mx y nos conozcas. Muchas gracias por los suéteres, chamarras, ropa y cobijas que nos hiciste llegar a las instalaciones de Gama Radio. Te recuerdo que estamos entregándolas en la Comunidad del Terremote en el municipio de Tecámac, Estado de México. ¡Gracias! 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 Un aplauso para todos ustedes, fuerte, fuerte, fuerte y un aplauso para mi amigo Efraín Calván, que es el director. Muchísimas gracias para todos por estar aquí y ¿qué tal se la pasaron? Que bueno, porque ya me estaba enojando, ¿eh? Ok, vengan los aplausos, fuerte. Ahora vamos a dar dulces porque lo hicieron muy bonito. ¿Quién quiere dulces? Ay, yo también. Bueno, les voy a compartir. Traigan los dulces para darles a mis amigos, a todos mis amigos. Ya hay alegría, corazón. Ya no hay dulce, alegría se los está comiendo. Adiós. 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 Pues hemos llegado ya al término de esta entrega de suéteres y chamarras de la campaña titulada Abrigando los Sueños. Y te muestro aquí nuestras redes sociales para que puedas seguirnos. En Facebook puedes buscarnos como Gama Radio o Efraín Galván. En YouTube como Gama Radio y los teléfonos en cabina 49 72 37 33. En Twitter también nos vas a poder encontrar como Efraín Galván. Y nuestro teléfono vía WhatsApp 55 21 03 57 98 o al 55 51 86 97 37. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.